Ah, lo habéis hecho todo, ¿sabes? Yo le he hecho con Arnao, con Infernazo y... Yo parecido. ¡Lul! ¡Pero es que los 3 y no sabrían, dios, pobrecito! ¡Budie! Pinche Budie. Espera, espera. Vale, va. Una, dos y tres. ¡Yo con Budie! Vale, es que vais laqueado. Yo lo he hecho con Navián. A mí me sale que lo he hecho con Budie y con Ángel. Y con Arnao, con todos. Vale, va. Si me veis un poquito manco en la construcción, es que me he cambiado a constructor. Yo me he cambiado los ajustes, ahora me he personalizado. Va, tío. Es que si os calláis me concentro, tío. Claro, tío. Es un truco, Adrián. Si tú hablas se pone... El Adrián y el Nacho lo saben. No, Arnao, ¿te acuerdas del torneo ese que jugamos? Sí, sí, sí. Espera. No. No. Nos quedamos todos callados y... ¡Buah! Porque yo me concentro, va. Si... Si os calláis... No, no. Si nos concentramos todos, ganamos. Chaval, ¿y esto? O sea, esto... A ver... O sea... Me voy a hacer un lío, ¿eh? Constructor Pro, ¿eh? Buah. Nada, en verdad es fácil, ¿eh? Fácil. No, no, no. A ti te... No, eso todo, no. A pisos, a pisos. Un cojón. Porque yo soy morao. Porque yo soy morao. Tío, porque... Va, venga, baja, vayaros ya. Siempre era azul. Porque soy rosa, no lo entiendo. Pues ya está, tío. Yo callar ya, va. Sí, sí. Calla. Yo... Yo caigo al rojo. Y yo. Yo también. Adrián y yo, una vez en la temporada 3 que vemos aquí, no cayó nadie. Es verdad. Lo peor de todo es que... Estaba yo... Mire el video. Nos vino un dúo. Todos motivados y nos matamos. Sí, sí, sí. Que cae, cae. Que cae. Va, va. Silencio. Uhhh. Solo hablé para cosas importantes, joder. Yo tengo unas caras al lado. En mi cara. Eh, vale. Eso no es nada importante. Yo he matado un tío a trampa antes y soy feliz. Coño, ya. Mira. Ah, me he cambiado la sensibilidad. Me he dado 800, vale. Coño, Adrián. Hijo. No hacía falta que te lo cambiaras todo. Porque te conozco con tu otro. No, me lo he cambiado todo. O sea... Así. Bueno, pues cuando te acostumbres. Qué arnaut, tío. Nooo. Ha caído su fusil verde. Oh, yo quiero, yo quiero. ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, vale. Ya lo he visto. Mira. Uno, uno. Uno super tocó literalmente. ¡Ala, ala, ala! Coño. Es que no tengo fusil, tío. Si estuviera. Y no tengo escopeta también. No. No. Vale, me voy... Nos vamos en grita, Nacho. Le doy a la grita y nos vamos a otro lado. Me voy al edificio y se ha buscado oscuras. Vale, yo... ¿Aquí, aquí? Sí. Sí. Claro, me ha dicho que vamos a buscar edificios y mis curas. ¡Eh, escopeta! ¡Esa escopeta para mí! ¡No! Si alguien baje, porfa. Bajar todos. Vale, va. ¡Correr, correr! ¡No, no, no, no! ¡Va, va, va, va! Es que me han disparado de otro lado. Bueno, ya bajáis, ¿no? Dejadme esta corredera, eh. Vale. ¿Cómo es que me cobro? ¡Fuck, fuck, fuck! ¡Ese fusil para mí, porfa! ¡No, no, no, no! ¡Dime, dime, corre! ¡Fuck, fuck, fuck! ¡Qué rata! ¡Puta rata la gente, macho! ¡Ayudadme, porfa! Y botiquín. Ah, vale, darle el botiquín a Nacho. Vale, va. Espera... Espera a ver si encuentro ahí algo. No. Voy, 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 voy. Eh, escóndete, Nacho. La gente es una... Es una puerca, yo no entiendo. ¡Nacho! Voyo. Gracias, Budie. Y si me dieras balas de fusil de asalto... ¡Bua, me... ¡Budie, Budie! Me harías un favor. ¡Oh! ¡Ah, yo quiero! ¡Ah, pues dame! ¡Dale primero a Pepín! ¡Dame luego a mí! Vale, me están disparando de las geles, tío. ¡Buah, sí que tienes! Me voy al edificio porque es que necesito un fusil o algo. Yo también, yo no tengo un fusil. Ten. Eh, las que... Sobran. Vale. Me sobran dos. Y nuestro baile especial, Arnau. Oh, una corredera azul. Bueno. Tío, la gente es una... Yo he dejado un pirata más muerto, tío. Yo lo he matado. Ah, ese lo ha matado, pero lo ha creído. Está tirando dinamita. ¿Verdad? Tío, el sonido que hace, chaval. No me gusta. No, no. No, no, no. No. Lo he caído. ¡Coño! Una herida. No, 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 no. No tengo materiales. Puta mierda. Putas ratas. Son ratas Son noobies No, no Son noobies Trece, seis, uno Va, tío Puto asco de gente, macho No, la gente es una rata, tío Tío, lo que estoy diciendo no es normal, estoy a 29 Pobre Nacho ¿Hay vendas o algo? Pobre Nacho Que me han tragado un escopetazo de... De todo, de todo De mucha vida detrás de una pared ¡Pero qué hacen estos aquí! ¡Qué pesado! Son unos pesados No nos dejan en paz, estoy a 29 Creo que eso ya basta Es que son unos pesados Tío Nos han estado disparando por todos lados O sea... No, a Ciudad Comercio Es que... Es que no sé por qué Si... Es que... Os tenéis que callar absolutamente, tío Tío, ya me he callado Yo he jugado en serio Tío, me ha matado porque no tenía materiales Si no... Me he quedado matado a un tío Tío... Tenía cero materiales Un tío, macho Eh... Toda la... Me ha quitado casi toda la vida Detrás de una pared Cien por cien de la noche Que le he construido en su cara No solo eso Que atravesa una escalera Una escalera Y una... Y una... Y una pared Nacho 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 ¡Qué boos! Que vienen luego los tíos Eh... ¡Qué boos! Ponte el pantalón Y el puente ¿Por qué? Quiero ir en pijama Es más cómodo, papi Póntelo, eh ¡Qué más cómodo el pijama! Sí Ya te voy a ir Pero que más cómodo el pijama Te lo puedo repetir Vale, va ¡Vamooos! ¡Noooo! No estuvo el especial El pepillo No, es mentira Voy a hacer directo Chío, es que es muy raro El constructor pro Es muy raro Pues en... Pues en... Eso... Eso dicen a los demás Porque es el mejor Es lo raro Es lo mejor Vale, pero para mí es muy raro Yo también dije que era raro Hacerme una aquí con esto, tío No, no es raro Pues cámbiate a como combate, bro ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué dices de mil le va a tirar por cara? Eh, hay un cofre legendario aquí Ya, el bloque Yo lo sé Siempre Yo quiero ir una vez ahí, tío Yo ya lo he abierto, tío Tampoco está... Tampoco está... Emocionante, tío Solo es un cofre Diferente con una arma legendaria Pero... Yo me encontré una... Oh, una... Una recorredera legendaria Otro fusil de infantería Pero qué problema con esta arma Es una mierda Ya está Tío Es una mierda Mierda ¿Te has cargado con un fusil de infantería? Sí Tengo gente Vale, Adrián Intento ir yo Y ese co... Me venía con pistolas dobles Tengo gente Nacho Adrián, no mueras Que... Necesito meterme este escudo Porque si no me van a matar Porque no tengo fusil Aquí a las tiendas Esto... Es que estoy escuchando gente Yo me voy No tiene arma No tiene arma Pobre Hola Pobrecito Pobrecito Estaba... Estaba detrás del armario El tío Pobrecito No Sí, tenía El bombardero El... La skin de bombardera brillante Vaya un chico negro Con rudo El bombardero magistral No Cuidado A ver... Hola, hola, hola Eh, se ha lanzado con un cañón ¡Uuuh! Pero si le sale bien al booty Con fría al menos Estamos aquí topo Eh, que no tengo fusil, tío Solo tengo una escopeta Por favor, quiero un fusil ya Yo también quiero un fusil Si quieres te doy el de infantería No, 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 no Pues es lo único que te puedo dar La doble pistola no te la voy a dar Ni mucho menos No me voy a quedar con un pinche fusil de infantería Para matar Vale, pues da Pues de ese tío Dame un fusil Al menos No tenía ¿Ah, no? Vale, va, 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 va A la, a hacerle bullying Cuidado ¡Cuidado! ¡No, no, 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 no! Aquí hay más, eh Lo sé Sí, está aquí, está aquí Está aquí Tío, ha huido como una rata Muertos Vale, bien No, ya están muertos Escopeta, escopeta, escopeta ¡Yujuu! Eh, dame un fusil ¿La que es tú? Vale Yo, yo solo tengo uno Y que me acabo de coger Que es común Tu, 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 tu Y llevo cuatro Yo tengo una Joder, tío A ver, voy a lootear a ese tío A ver lo que hay Tío, acá hay mil pendios Me ha gastado yo todos los materiales Que tenía, tenía que miento ¿Qué? ¡Han disparado! Eh, sí, sí ¡Ah, ah, 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 hijo! Pues bien Pero ¿para qué subes, tonto? Para lootearlo ¡Ah, ah, 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 ah! Es que es imposible Con el conductor pro de mierda ¿Pero para qué subes? ¡Nacho, Nacho, Nacho! ¡No! ¡Eh, revive! ¿Pero para qué no le revive a Nacho? ¡No podía! ¡Estaba contra estos dos! Está contra los dos Tío, pobre Adrián Lo tenías ahí Pero Ida es vivirlo Pero no podía Budi me comprenderá No, no te compendo Yo tengo 200 Mierdas Y encima hay vendas No bailes Que me voy No, encima no me comprendes Como es la situación que estaba No ¿Y por qué cambio? Esto Me han violado verano Tío Ya está ¿Y para qué vas a lootearle? Me voy a combate pro Ya está Joder Sí, tío Es que yo no es A que se nota la diferencia Tío, coño Es que No, no, se me ha escapado ¿Qué? Que no, que se me ha escapado Voy a expectar a Tepidio Yo no te la bajé en ciudad Que poquito había caído Pero esas dos me las he cargado Es que he hecho con la pistola Por las dobles pistolas Yo me he comprado De mi pico favorito Tío, ahora editarás Y es más cómodo Y correr también Gracias a Julio Ahora me he hecho más bueno Sí, sí No, no, no Enseñorío creo que hay Sí, enseñorío hay peña En la casa de esta Ahí En la casa de esa Me gusta el ruido que hace Cuando hay un enemigo Habita bien Habita bien Dice que en Fortnite van a sacar Para que se pueda revivir Sirve a polizcas Para hacer también es que Que no pueda rematar a la persona No, eso a mí no ya no me gusta No, no, no Yo prefiero que lo pueda O sea, en plan Están estudiándolo Están estudiándolo En plan que Lo mate uno y solo lo pueda rematar El que lo mata Pues no No, no, no Que A ver Así no es Lo que habían dicho Y lo que están estudiando es Que cuando No le puedes rematar Tienes que matar a toda la squad Oh no ¿Pero qué hacía esto aquí? ¿Dónde está ese tío? ¿Y el tío? ¿Le ha desaparecido? Ha desaparecido Tío, que lo he visto tío Tío, que lo he matado Y ha desaparecido De verdad Lo he visto tío Lo he visto Al what the fuck Tío, esto es iluminante Tengo miedo Estará por el suelo Debajo a la tierra seguro Eh Eh Eh, está aquí Por aquí ¿Está en la tierra? Sí Estaba bajo el suelo Epic Hawaii Cuando pasaba por ahí No me dejaba No me Se me buqueaba Más o menos A mí me daba una especie de lagazo Epic Hawaii Y se ha muerto Bueno, otra que Adrián Tú no tienes el pico, ¿verdad? De que No Eh, acá hay un Un fusil azul Si lo quieres No, yo tengo doble Doble de pica Nacho ¿Por qué? Pero es que he pensado Hice lo que pude ¿No es que estaba peleando? Lo sabías, Mató Estaba a cuatro de vida Y estabas ahí como Ruteando Eh, Adrián Iba a revivirte, eh Pero El Nacho No me dejaba Porque estaba El Nacho en medio Y además No estabas El que estaba cerca Era Nacho Es culpa tuya Budiet ¿Para qué vas? Eso, eso Lo hizo Vale No Aquí hay gente Seguro No sé por qué Oh, guay Ah, que hay un drop aquí Sí Lo estarán campeando Tío No, pero es bueno Porque si quieres Los jugadores competitivos Que van a por gente Pueden ver que hay un drop Y saben que va a ir gente Entonces, para matar A pisos, tío Es que no sé por qué Pero hay que ir a pisos, tío Hemos llegado Hemos llegado a comercio Que tampoco está tan mal Hemos llevado muchas kills Allí en almacenar Miris Lo puedo almacenar Yo ya llevo el máximo Ah, pero es uno Bueno, da igual Yo tengo balazos franco Pero tengo franco Yo tengo Tomás Te doy unas cuantas ¿Eso es una lanzadera? Sí, sí, sí Estamos seriosos Sí, se juega bien Hostia, aún quedan 26 personas Uno 23 Llevamos bastante kills Ocho No está mal Ahí hay un escudo grande Lo voy a almacenar No, son a las deltas Tío, siempre me conformo Las a las deltas Por los escudos grandes Sí Confunden A veces de lejos No hay muy Puede haber gente aquí Eh, me he puesto Una lanzadera aquí Me aviso ¿Por qué? Sí Bueno, vamos a buscar gente Con la lanzadera Sí 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 ¿Qué? ¿Qué, qué, 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 qué? Gente con barret Amado Círalo ¡Uno! Le he quitado 157 a ese No, y tienen bafaha Dios Estos son buenísimos Son buenísimos, tío Son muy buenos Son bastante buenos Papo Ufff Te ha dado, pesaos, piertaos Muerto, Nacho está muerto Tengo miedo Nacho está dedo Estos tíos son muy buenos, tío Es muy inteligentes No, pobre Nacho Hola Coge el bazooka Es en el chat Buena Me llevaste Me hemos jugado muy bien ¿Habéis matado a todos? Sí Sí Yo soy muy grande, pero no se me han matado ¿Me pilló lanzacohetes? Hola Te ha rozado la calva, Nacho ¿Una ha tocado? Me voy a echar la fogata Te ha rozado la calva Deja, es más personal No lo sé, tío Hola, Mara Ahora, lo que no me gusta del bazooka Es que tarda tres segundos en recargar Solo una partida Sí Un beso Espérate, hay que estar en una partida Está mal ¡Uah! ¡Shh! 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 ¡Dios! Cuidado Nacho, que tienes un por el lado ¿Eh? El típico campero ¡Shh! 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 ¿Uno ha tocado? Pesado este La bombardera brillante le quita 44 ¡Eh! ¡Vente, vente, Nacho! ¡Vente! ¡A mí también! ¡Los calcinos y su puta madre! Son pesados, eh ¡Joder, sí! ¡Nacho! ¡No mueras! ¿Una herida? ¡No! ¡No! ¡Me ha hecho un mini! ¡Ese está todo tocado el del globo, tío! ¡Mata al del globo, Nacho! ¡Ohhh! ¡Befi! ¡El del globo se ha pirao! ¡El muy rata! Falta el otro El otro se ha escondido en los hierbajos Lo ha revivido, creo Vamos a rushearlo Ha revivido la bombardera, creo Eh, están poniendo la fogata ahí, eh Buah, chaval Tiene mucha peña No tengo trampas Y Nacho, hola Muero, muero Nacho, D, D Estoy dando un tiro de lo que sea Uh ¿Me he pegado tiros? Quedan nueve personas Joder No Ha puesto una trampa Pobre Este es una rata El del globo Ponle una trampa Ponle una trampa Ponle una trampa Mátalo, tío No puede ser, tío No puede ser Tiene más puta, chaval El del globo, tío Diez kills El del globo Dieciséis kills en total, tío Llevamos una trampa Llevamos una partida genial Y viene ese, el del globo Chaval La había dejado en blanco Lo había dejado en blanco y digo, voy a por él Su globo se ha quedado ahí flotando ¿Qué? ¿Cómo no le han dado? Eh, tendré que apagar la play No ¿Estos son los últimos? Sí, tendré que apagarla No, no son los últimos Oye, pues vale Venga, gana la tío Joder No duele eso, tío A mí me pega un francazo de esos Y me duele No, yo grito No me duele Yo grito Hay un rato derecha Finalmente grito Tengo una idea No tengo bala Adiós idea Eh, tienes el punto, ángel Este viene por lanzadera Con lanzadera, creo Pero es que no son los únicos Eh Vale Lo ha reviviente Tenía ganas de comerse otro Otra bala Venga, gana la ángel Va a estar en blanco Y ese también Muerto Eh, esta la puedo ganar, eh La puedo ganar Si tuvieras lanzacohetes ahí Te vendría bastante bien ¿Lo has reenivado? No Casi, pero Es malo Una Remata No Ah, vale Remata 11 kills Que me llevas Por una kill Superas mi record Ah, en serio En 12 Supera Mi record en 12 No, no, no Corre, gana la ángel Gana la No, tío Por la tormenta otra vez No, tío, no No, no ¿Vas a morir otra partida Por la tormenta? Esto no puede ser No, hasta 10 de vida Uff Y le está funcionando mucho No, tío, muere Creo que muere Oh, lo ha ganado No, tío Qué alta, ¿no? No, sí ¿No has ganado? Sí No, no